Trayendo la pregunta que normalmente hace Jerry en los entrevistados, si vamos al futuro, vamos al pasado, nos quedamos en el presente, y yo le he contestado en esa entrevista que yo prefería el presente. Y voy a manifestar mis fundamentos al respecto. El presente es lo único que tenemos. El pasado ya pasó. Pero ese pasado que ya pasó es el que nos permite generar el bagaje de experiencia, incluso de disfrute, de poder aprovechar la vida en su plenitud. Y el futuro, bueno, no está todavía predestinado o previsto qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero sí tenemos el bagaje de lo pasado para poder prepararnos para que ese futuro sea mejor. Disfrutar la vida es algo que es inconmensurablemente rico. Es lo único que tenemos. Tenemos la vida como elemento básico de nuestro ser. Y poder aprovechar y apreciar todos los bagajes que hemos acumulado durante toda nuestra vida, nos hace sentir como que vamos a disfrutar cada momento de los que vienen de aquí en más. Hay una cosa que hizo Gusti con toda la familia durante la pandemia. ¿Querés recordarnos? Sí, sí. Contanos, ¿qué hiciste? Durante la pandemia se me ocurrió intentar transmitir a toda mi familia en especial los bagajes de las cosas que hemos vivido y que pueden ser útiles para cada uno de los chicos. Así que me fui dedicando día por día, tomaba un tema y lo grababa durante 5 o 10 minutos y que ha quedado grabado. Todavía me ha quedado seguramente mucho más para decir, pero es una forma de poder transmitirles a los chicos lo que normalmente nos ha pasado y que en muchas circunstancias de la vida muchas veces no hemos tenido posibilidad de conversar con nuestros padres como para que eso fuera un ida y vuelta. Así que se los recomiendo que los que puedan hacerlo, que lo hagan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!